Mi amor, no tienes idea cuánto te extraño Tu yegua, tu yegua se murió Y el perro no ha querido ni comer Y yo me estoy volviendo loco, amor No tienes idea cuánto te extraño, mi amor Hasta la yegua que dejaste se murió, mi amor Oh no, te extrañaste el perro, mi amor No creo que vaya a recuperarse mi corazón Y mi reflejo en el espejo se mira más viejo Sabes no como tampoco duermo, te extraño, te quiero Amor, tu cama no la ha vuelto a tocar Y si me encuentro una aventura, la parcela la iría revolcada Tú tienes tu casa, por si quieres regresar Y tu espacio en mi corazón nadie lo ha vuelto a ocupar Eres sido su lugar, mujer tan especial Mujer divina, te extraño, te quiero más Cuando llega la noche mejor me encierro Pues no quiero que nadie mire como llora el perro Amor, en las noches me emborracho con puro licor Para borrar las penas que traigo en el corazón He pensado en quitarte de mi mente, borrarte Pero no te quito de mi mente ni un instante Amor, guardo esperanzas en mi corazón De que un día regresaras mi amor Amor, regresa que te extraño el ranchero Amor, regresa que se muere mi perro Amor, regresa que se muere el ranchero Amor, regresa que se muere el ranchero Donde me ponga caminar Ahí también te recuerdo y me pongo a llorar Casi nunca bajo el pueblo me encuentro encerrado No quiero que nadie me mire con mis ojos hinchados Oh no, tu foto yo la traigo aquí Muy cerquita de mi pecho y la miro sin fin Te miras tan hermosa con tus ojos de diosa Con tu piel delicada, tus labios color de rosa Amor, en peligro mi corazón Cada que te miro se brota a mí y a tu amor Vuela, vuela palomita, avísale a mi ney Dile que la extraño, sabes me muero sin ella Amor, ahí te espero en tu hogar Y si tocas la puerta y no abro me buscas en el corral Amor, regresa que te extraño el ranchero Amor, regresa que se muere mi perro Amor, regresa que te extraño en mi vida Mi linda morenita, sabes te quiero chiquilla Amor, regresa que te extraño mi perro Amor, regresa que se muere el ranchero Amor, regresa que te extraño en mi vida Mi linda morenita, sabes te quiero chiquilla Ya han pasado varios meses Y no regresas, me encuentro parado, esperando en la cerca vieja El perro ya murió, solo mi cuacuyo, aquí esperando que regreses mi amor Es difícil contemplar la tarde, porque llega la noche, no quiero acostarme, vuelvo a emborrachar Me siento solo amor, regresa ya por Dios, está sufriendo demasiado mi corazón Me desvelo por las noches, te canto canciones, brindo tu salud, te corte unas flores Y no me muevo, sabes que te espero Ya llegó la mañana, las flores marchitadas, las botellas vacías, los escucho a mi chata No pierdo esperanzas de que un día regrese Y si acaso regresaras y no me encuentras en la casa, buscame las parcelas, me las no panderas Buscame donde sea, pero no te vayas, deja que te vea Amor, regresa que te extraño en mi vida, mi linda morenita, sabes te quiero chiquilla Amor, regresa que te extraño en mi vida, mi linda morenita, sabes te quiero chiquilla Ni siquiera, ni siquiera me explicaste por qué te fuiste mi amor Pero quiero que sepas que te extraño Y que siempre te estaré esperando aquí con mis brazos abiertos mi amor Amor, regresa que te extraño el ranchero Amor, regresa que se muere mi perro Amor, regresa que te extraño en mi vida Mi linda morenita sabes que quiero chiquilla Amor, regresa que te extraño mi perro Amor, regresa que se muere el ranchero Amor, regresa que te extraño en mi vida Mi linda morenita sabes que quiero chiquilla